Como parte de la celebración del Día de Muertos, se llevó a cabo una conmemoración a la festividad en el Instituto Cultural Mexicano con sede en la Embajada de México en Guatemala. En los jardines del inmueble se montaron reproducciones alegóricas de Mixquic y Xochimilco y un altar en memoria de las víctimas del volcán de fuego que hizo erupción el pasado mes de junio. A la velada asistieron cerca de 1.600 personas. En el lugar también se realizó un concurso de cicatrinas en el que participaron 40 personas caracterizadas. Con información e imágenes de Pablo Palomo corresponsal en Guatemala, Notimex.